Vamos a presentarles a un gran guitarrista y amigo mío, Lalo Chico, guitarrista del trío, un aplauso para él, a este lado. Lalo Chico, sin augure cabrones. Ok, nos invitamos a un lado, Lalo Chico, ¿cuál te gusta? Esa nueva de Bajando en la Esquina. Bajando en la Esquina, a la Vuelta encontrarás. Bajando en la Esquina, a la Vuelta encontrarás. Bajando en la Esquina. 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 Verano, me trates mal porque soy un animal Muy consoñoso y cariñoso, más te vale que no me hagas un oso Bajando en la esquina a la hueca y moca, a la pica de la cuadra A la mitad de la cuadra, pedacitos de mi soledad Y a la mitad de la cuadra, pedacitos de mi soledad Y a la mitad de la cuadra, pedacitos de mi soledad Y a la mitad de la cuadra, pedacitos de mi soledad